¡Hola! En este vídeo vamos a estudiar cómo realizar test unitarios en Node.js. Nosotros vamos a orientarlo principalmente al desarrollo de test para servidores web, ya que orientamos este tema o este módulo al testing en aplicaciones web. No obstante, todo lo que vamos a estudiar es también aplicable a cualquier otro tipo de programa utilizando la tecnología Node.js. Es decir, las librerías que vamos a utilizar, la metodología, etc. es exactamente igual, ya sea una aplicación web o un programa. Lo único que va a variar serán los tipos de funcionalidades que vamos a probar. Bien, en una aplicación web, específicamente en el lado servidor, ¿qué tipo de funcionalidades típicas vamos a tener que probar? Bueno, pues vamos a tener que comprobar que las rutas de nuestra aplicación funcionan correctamente. Si estamos utilizando Express, pues tendremos además que probar que los middlewares funcionan correctamente, pues por ejemplo, para comprobar la autenticación de un usuario. Tendremos que comprobar también que la lógica de negocio, los diferentes procesos que realicemos frente a las acciones que vengan desde el cliente, bueno, pues se realizan correctamente. Tendremos también que realizar test para comprobar la renderización de nuestras vistas. Es decir, una vez que realizamos una serie de operaciones en base a, bueno, pues un envío de un formulario o una llamada o un API, etc., realizaremos una serie de operaciones en nuestra lógica de negocios y después, típicamente, generaremos una vista que tendremos que renderizar con datos de nuestro modelo. Bueno, pues tendremos que comprobar que esas vistas se renderizan correctamente, etc., con los datos específicos, en fin. Y por último también, muy importante, siempre que tengamos persistencia en nuestras aplicaciones web, pues también tendremos que comprobar que las operaciones que leen o escriben datos de la base de datos, bueno, pues que lo hacen correctamente, que no hay inconsistencias, que los datos se actualizan, se borran o se crean o se modifican, etc., de manera correcta y según lo esperado, que la conexión con la base de datos se realiza correctamente, etc. ¿Qué tecnologías vamos a utilizar? Bueno, pues la que se utiliza mayoritariamente para Node.js es el framework Mocha, que nos va a permitir, como veremos a continuación, diseñar nuestros test unitarios utilizando una serie de librerías de aserciones. Estas librerías de aserciones son genéricas, es decir, no son específicas para Mocha, pero por supuesto son compatibles con Mocha. De tal manera que Mocha nos va a definir el framework que nos va a permitir hacer ese diseño de pruebas, escribir nuestras pruebas unitarias, ponerles un contexto determinado, ejecutar esas pruebas y obtener los resultados, y mediante las librerías de aserciones, bueno, pues podremos escribir esos predicados, esas aserciones, que harán las comprobaciones oportunas para verificar si los resultados de un test se corresponden con lo esperado. Tenemos algunas librerías que utilizan aserciones en modo Asert, otras en modo Sud o modo Expect, y tenemos una que es la que vamos a estudiar con más detalle, que es Chai, que soporta aserciones de los tres tipos, de tipo Asert, de tipo Sud y de tipo Expect. Veremos al final de este vídeo algunos ejemplos de aserciones utilizando, digamos, las tres modalidades o los tres tipos de predica. Bien, con Mocha lo que vamos a poder hacer es definir nuestro entorno de pruebas y fundamentalmente vamos a utilizar dos métodos o dos funcionalidades de Mocha. Describe, que nos va a permitir describir una batería de test unitarios, y además con Describe vamos a poder concatenar, jerarquizar baterías de pruebas, etc. Ahora veremos algunos ejemplos. Y también vamos a utilizar los llamados hooks de Mocha, que nos permiten definir funcionalidades comunes que van a ejecutarse antes o después de un conjunto de pruebas o de una prueba unitaria. Pues típicamente para inicializar valores en una base de datos, realizar una conexión a la base de datos, inicializar objetos, crear usuarios, definir variables, etc. Podremos decir, oye, antes de este conjunto de pruebas me creas un objeto de tipo usuario. Le añades una serie de campos de prueba, un nombre, una edad, un correo electrónico, un password, etc. Y eso, bueno, pues ese usuario lo voy a utilizar en un conjunto determinado de pruebas. También podría hacer esto mismo para cada una de las pruebas utilizando el before each en este caso. Y también podré, digamos, al finalizar ese conjunto de pruebas o al finalizar cada prueba unitaria, pues realizar una serie de acciones con el after o el after each. Típicamente, pues si he creado unos usuarios de prueba en la base de datos, pues eliminarlos. O si he inicializado ciertas variables y a lo mejor quiero reiniciarlas, pues un contador o lo que se os ocurra. En fin, determinadas funcionalidades o determinado código a fin de cuentas que quiera ejecutar antes o después de la realización de un conjunto de pruebas o de una prueba específica. Mirad, aquí podéis ver un ejemplo típico de un fichero de pruebas utilizando Mocha. Obviamente, tenemos aquí simplemente un extracto de ese fichero Mocha BDD.js, en el que no hemos inicializado o no hemos hecho el require de los módulos correspondientes, etc. Pero bueno, es para que veáis la parte que es más interesante o que es específica de estos tests con Mocha. Como veis, este ejemplo es ilustrativo para ver el ciclo de ejecución de estos hooks. Es decir, cuando nosotros vayamos definiendo una serie de conjuntos de test con los describes, vamos a ir definiendo una serie de hooks. Before, after, before each... Y como veis, estos before y estos after los podemos definir a nivel global o a nivel de cada uno de los conjuntos de prueba. De tal manera que, como veis aquí en esta captura, vamos a ver cómo es el ciclo de vida, digamos, o en qué orden va ejecutándose este código que nosotros metamos en los before o en los after. Fijaos, en este caso concreto yo he definido aquí un before que va a ejecutarse antes de todos los tests de esta batería. Y como veis aquí, en la salida, efectivamente, before all tests, este console.log que he puesto, se ejecuta al principio de todo. Después, bueno, veremos que a final de toda la ejecución se ejecutará este after. Como lo veis aquí abajo, tenemos after all tests. ¿Lo veis? Aquí se está ejecutando este código que he introducido en el after de manera global. Después tenemos dos grupos de tests, definidos con describe y describe, test group 1 y test group 2, que lo veis aquí. Pues vemos como aquí tenemos el test group 1 y aquí un poquito más abajo tenemos el test group 2. Y dentro de cada uno de esos grupos de test, pues tenemos un before, before test group 1 y un after, que hemos definido after test group 1. Además, fijaos, una vez que ya estoy dentro de un grupo de test, voy definiendo los it, que ya son específicamente los tests unitarios. Y puedo, a su vez, definir una serie de before, perdón, un before each y un after each, que se ejecutarán antes de cada test. ¿Lo veis? Before each unit test y aquí otra vez es antes del test 2, before each unit test del grupo 2. De esta manera, como veis, puedo ir jerarquizando tests y organizando los tests como yo quiera. ¿Cuándo pasa un test y cuando no pasa un test? Pues fijaos, si no se lanza ningún error dentro de un test, como pasa en este caso, en el unit test 1 y en el unit test 2, simplemente hago un console log, por lo tanto no hay ninguna excepción, no se lanza ningún error. Los tests pasan, como veis aquí. Unit test 1 ha pasado y el test 2 también ha pasado. Sin embargo, en el caso del test, sí que lanzo una excepción, lanzo un error y, por lo tanto, este test no pasa. Y me aparece aquí en la salida de la ejecución de estos tests. Al final, como podéis ver, tengo un resumen con el tiempo de ejecución de esos tests, con los tests que han pasado y los tests que no, y además un feedback de los motivos por los que ha fallado un test determinado. Típicamente, como podéis imaginar, estas excepciones o estos errores que se lanzan, puedo o lanzarlos yo en caso de que detecte un fallo en el programa, o se lanzarán por el código concreto al que yo llame dentro de un test unitario. Por ejemplo, si hago un acceso a un campo de la base de datos que no existe y el ORM que esté utilizando o el driver que esté utilizando, SQLice, por ejemplo, lanza una excepción, ese test automáticamente fallará. En cuanto dentro de ese fragmento de código definido en el it se lance un error, ese test automáticamente va a fallar. Obviamente, mocha lo que nos está dando es, aparte de estos métodos, before, it, it, etc., que nos permiten estructurar nuestros tests, nos está dando el entorno de ejecución que me permite tener la salida de mi programa, sabiendo cuándo un test ha fallado, cuándo no, teniendo un resumen de lo que ha pasado, tiempos de ejecución de los tests, etc. Bien, ¿cómo voy a utilizar mocha? Bueno, pues como os podéis imaginar, tenemos un paquete npm que puedo instalar de manera global con un "-g", y en ese caso, bueno, pues simplemente ejecutando mocha y el ficherito concreto de test, que sería en este caso este test.js, bueno, pues ejecuto esa batería de test o también lo puedo ejecutar a nivel de mi proyecto, ¿no? Pues haciendo un npm install en un directorio determinado donde esté mi proyecto, se me instala en node modules, y en el directorio bin encontraré el ejecutable de mocha que podré pasar a los tests. No obstante, esto no suele hacerse así, lo más típico es que en mi package.json yo defina un script mediante el cual llamo a mocha, y eso lo que va a hacer es ejecutar o bien el fichero que yo tenga en la raíz que se llame test.js, o bien una batería de test, es decir, todos los ficheros que yo tenga en el directorio test. Esto obviamente es el comportamiento por defecto. En la configuración de mocha, bueno, pues puedo determinar el directorio donde están mis tests, el conjunto de ficheros de test que quiero ejecutar, etc. Una vez que he definido este script, simplemente haciendo npm test en mi directorio, bueno, pues ejecutaré ese conjunto de pruebas. Bien, algunas cosas útiles, digamos que con esto tenemos ya las funcionalidades básicas para empezar a hacer nuestros tests con mocha, pero hay algunas cosas que son útiles. Fijaos, en este caso test inclusivos y test exclusivos. Se utiliza porque cuando definimos una batería de test, imaginaos con 30, con 50 tests, es muy típico que si estoy trabajando en una funcionalidad concreta de mi software, no quiera que se ejecuten los 50 tests cada vez que yo hago npm test. Bueno, pues puedo coger y decir, oye, ejecútame solamente este grupo de test. Y digo, describe.onlytestgroup1. Esto lo que va a hacer es que mocha va a ejecutar solamente este subconjunto de test. Puedo aplicarlo también a un it para pasar solamente un test concreto y no un grupo de test. Pero podría pasar lo contrario, es decir, yo tengo una batería de test de 50 y hay un momento dado que un test me está dando mucha guerra o que es una funcionalidad que de momento no voy a implementar y que la haré mañana o en el futuro y que ese test de momento me lo quiero saltar para que no... Pues imaginaos que es un test que hace una llamada a un API y entonces eso, como está fallando, me retrasa el resto de test. Y cada vez que estoy ejecutando los test, tardo dos minutos en ejecutar mi test hasta que salta un timeout de la API o lo que sea. Bueno, pues meto un skip y digo, oye, este test de momento no me lo pases. Ya cuando quiera pasarlo, borraré el skip y volverá a pasarse ese test. Bueno, simplemente un par de métodos que son útiles para el desarrollo de estos test. Otra cosa fundamental es en relación con los test asíncronos. Mirad, por defecto, los test de mocha son síncronos. Una vez que paso un test o acabo un test, un it, paso al siguiente. O si acabo una batería, paso a la siguiente batería. Pero como podéis imaginaros, hay veces que me interesa hacer test asíncronos. Porque estoy haciendo una llamada a una API, porque estoy haciendo una llamada a la base de datos, etc. En ese caso, puedo utilizar tres alternativas para manejar estos test asíncronos. Fijaos, tengo la primera de ellas, que es incluir como parámetro en la función de test este valor DON, que va a ser una función a la que tengo que llamar cuando quiera que el test finalice y pase al siguiente. Si paso un error dentro del DON, ese test falla. Y si simplemente llamo a la función DON, pasaré al siguiente test y este test se considerará como satisfactorio. Tengo una segunda opción, que es devolver una promesa como resultado de mi función de test. De tal manera que solamente pasará este test cuando esa promesa se resuelva. Si la promesa es rechazada con un REJECT, entonces ese test fallará. Y por último, y lo más utilizado seguramente hoy en día, es haciendo uso de async await. Fijaos, cuando se lanza un error con un throw new error, ese test va a fallar y se continúa con el siguiente. En caso de que esa función no lance ningún error, pues el test será válido. Y yo puedo utilizar en el momento en el que pongo la función del test como async, bueno pues, dentro, llamadas a funciones asíncronas con un await. Como veis en este ejemplo. Por último, bueno pues, podemos definir timeouts cuando estamos utilizando este tipo de test asíncronos. Es decir, yo no quiero que una llamada a una base de datos o a un API se quede esperando eternamente, porque entonces me bloquea el desarrollo de mis test. Puedo incluir un timeout, tanto a nivel de hook, como a nivel de un describe, o sea un conjunto de test, como a nivel de un test unitario. Digo, oye, si pasan X milisegundos sin obtener respuesta, o sin que se resuelva una promesa, o sin que tenga respuesta de una función asíncrona, que he llamado con await. Bueno pues, simplemente haces que el test falle y pasas al siguiente. Muy bien, pues puedo definir esos timeouts. Bueno, esto sería todo respecto a mocha, y como os decía antes, para escribir el código que tengo dentro de mis test, y para comprobar si el resultado obtenido, por ejemplo, con la llamada a una función es el esperado, pues típicamente se utilizan aserciones. Yo podría aquí decir, oye, llamo una función, pues por ejemplo, en este caso de aquí, digo, response igual a await my async function. Bueno, cojo la respuesta, cuando me devuelve un resultado de esa función, digo, if response, imaginad que es un usuario, y quiero que su nombre sea Pepita. Digo, si response.nombre es igual a Pepita, entonces paso al siguiente test. Y si no, si no es igual a Pepita, lanzo un error, y por lo tanto el test falla. Vale, lo puedo hacer. Pero no es lo que suele hacerse, no es elegante, no es eficiente. Lo que suele hacerse es utilizar lo que se llaman aserciones, es decir, predicados dentro de mis test. Le digo, este valor debería ser igual a este. Utilizo un predicado, una aserción que, en caso de que se cumpla, pasa al siguiente test, y en caso de que no se cumpla, me va a lanzar un error, y por lo tanto el test va a fallar. La librería de aserciones, más utilizada en compatibilidad con Mochaschai, porque me permite hacer predicados con assert, shoot o expect. Vale, bueno, puedo instalarlo con un paquete de npm, y como veis aquí tenemos algunos ejemplos, esto ya va por gustos, cada uno utiliza la modalidad con la que se siente más cómoda. Y por ejemplo, bueno, pues podéis ver aquí ejemplitos de cómo hacer comparaciones de tipos de objetos, comparaciones de valores concretos, de booleanos, etc. Con assert, con expect o con shoot. En todos los casos, el funcionamiento es el mismo. Ejecuto una, o llamo a una aserción de estas, por ejemplo, digo, oye, Fu tiene que tener una longitud de 3. Si se cumple esta aserción, es decir, si Fu es de longitud 3, entonces paso al siguiente test. Si no, me va a lanzar un error, y por lo tanto va a hacer que Mocha, al capturar ese error, diga que el test no se ha cumplido. Bueno, aquí tenéis unos ejemplos, simplemente para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros, y aquí os dejo la documentación tanto a Mocha como a Shai, para que podáis comprobar los detalles y empezar a hacer vuestros propios test. Muy bien, pues eso es todo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!